Las navidades de este año presentan un nuevo modelo de programación, el que de verdad representa a esta corporación. Un modelo que, como destacaba el alcalde, está muy trabajado y que va a sorprender. Guadalajara volverá a brillar, volverá a ilusionar y la gente, desde luego, se va a sorprender. Es un programa por el que Guadalajara va a convertirse en la capital de la Navidad, con el mayor pasaje navideño de toda Castilla-La Mancha. Con una gran carpa infantil, pasacalles, varios mercados navideños, el gran Navilandia, la Concordia, San Roque y Adoratrices, los exitosos jardines mágicos del infantado y una iluminación con la que, por fin, las familias podrán quedarse en su ciudad a disfrutar del ambiente navideño. Un programa que forma parte también de la estrategia de dinamización del casco histórico. Alberto Rojo destacó que el programa persigue dos metas muy concretas. Las familias disfruten después de tiempos amargos, que los niños, nuestros niños y nuestras niñas, en sus ojos brille la alegría y la felicidad, y que la economía de la ciudad sienta un empuje importantísimo. Por su parte, la responsable de fiestas, Sara Simón, reconoció que es un programa en el que llevan trabajando casi un año. Y destacó el trabajo de la diseñadora Eva Pérez, autora del cartel, donde se conjugan la tradición y la modernidad, que es, en el fondo, lo que se persigue con la programación de este año, que empieza el viernes. Las iniciamos el próximo día 26, como bien ha dicho el alcalde, con el encendido del alumbrado ornamental, que, bueno, este año llega a más sitios que el año pasado, reforzando la iluminación en barrios tradicionales, como por ejemplo el de los manantiales o el Alamín. Una iluminación que no dudo en calificar como espectacular y que llegará a la par que el Bosque de los Sueños. También el próximo día 26 se abrirá el Bosque de los Sueños, en la Plaza Mayor, que consiste en seis grandes árboles de Navidad que estarán decorados y accesibles para visitarlos durante todas las Navidades, pero que los fines de semana y los días festivos, todas las personas que se acerquen podrán colgar sus deseos en unas bolas especiales para que estén puestos durante toda la Navidad. También el viernes se abre Navilandia. En el día 26 da el pistoletazo de salida Navilandia. Navilandia, Guadalajara, es una de nuestras grandes apuestas en las que llevamos trabajando muchísimos meses. Queremos que sean un reclamo para que vengan muchísimas personas de fuera, como lo están siendo en otras ciudades del corredor, ya lo dijimos el año pasado, que queríamos que nuestra Navidad fuese un sitio donde fuese referencia para muchas personas de nuestro entorno. Para el 3 de diciembre está presta la inauguración del Belén Monumental, obra de la Asociación Belenista de Guadalajara que este año está celebrando sus bodas de oro. Y por supuesto habrá villancicos. Veremos con muchos villancicos. Estas Navidades vamos a tener numerosos villancicos en diferentes espacios. Como novedad traemos el ciclo de villancicos navideños, Blanca Navidad, en el que podremos disfrutar de grupos de aquí de la ciudad, grupos y coros de la ciudad de Guadalajara. Podremos disfrutar en diferentes emplazamientos, en diferentes iglesias, como la Concatedral de Santa María, el Santuario de Nuestra Señora de la Antigua, la Iglesia de Santiago el Mayor o la Iglesia del Salvador. Por supuesto tendremos nuestro concurso de villancicos tradicional, que este año también aumenta el importe del premio y eso está haciendo que muchos grupos de otros sitios de Guadalajara y de otras provincias se interesen. Hemos duplicado los premios. Los mercadillos artesanos en la Plaza de Santo Domingo no pueden faltar. Este año habrá tres, empezando por el de Belénes, que estará abierto durante el Puente de Diciembre. También habrá pasacalles durante las fiestas, con la participación de bandas de la capital. Otra de las estrellas de estas fechas será, como resaltó la primera Teniente de Alcalde, el espectáculo en los Jardines del Infantado. Regresan los Jardines Mágicos del Infantado. Hemos querido apostar por esta actividad después del éxito rotundo que supusieron el año pasado y este año llega con una versión también extendida y una versión en la que la fachada de los arcos del Palacio del Infantado tendrá una especial relevancia, donde podremos ver una proyección del espectáculo El Rock de los Pastores. La carpa de Navidad estará en la Plaza de España para disfrutar de espectáculos de títeres o de magia y donde los niños podrán ver las estrellas y también regresan, si la pandemia lo permite, los vermuts. Otra de las actividades que vuelve este año, como bien ha dicho el alcalde, si el coronavirus lo permite, serán los vermuts tradicionales de la ciudad de Guadalajara, en la que también estamos trabajando en el dispositivo para que se puedan desarrollar sin ningún tipo de problema. Y también, por supuesto, las uvas infantiles en la Plaza Mayor, con un grupo de artistas también locales como Isla Mandarina. Los Reyes Magos este año 2021 van a llegar con novedades, tanto por el lugar donde se recogen las cartas de los pequeños... Este año los Reyes Magos estarán recogiendo las cartas de los niños y de las niñas durante el día 2, 3 y 4 de diciembre en un espacio diferente. Lo van a hacer en la Plaza de Toros de Guadalajara, en un espacio en el que los niños y las niñas también podrán disfrutar, aparte de los reyes, de otro tipo de actividades que les hagan más amena la espera. Como por la cabalgata, que además varía su recorrido. Por supuesto, pues culminaremos estas Navidades con una gran cabalgata de Reyes Magos, basada en una historia de una de las grandes que tenemos en nuestra ciudad, de una persona que es un patrimonio inmaterial de Guadalajara, como es Estrella Ortiz. Este año, si no pasa nada, los Reyes sí llegarán y esos barcos sí llegarán. El recorrido de la cabalgata va a variarse este año. Lo hacemos buscando un recorrido más lógico para la ciudad de Guadalajara y buscar avenidas más amplias. La cabalgata comenzará en la calle Toledo, bajará por toda la calle del Amparo, llegando toda la calle Mayor, Miguel Fruiterz, y terminará en la Plaza de España. Una plaza que es mucho más amplia y en la que los Reyes llegarán a encontrarse con San José, con la Virgen y con el Niño Jesús para hacer la adoración, la tradicional adoración. Por último, Sara Simón rechazó las críticas injustificadas a su juicio que se han hecho sobre el programa navideño que se estaba preparando cuando aún no se conocía, rematando con el deseo de que las personas de Guadalajara sean felices y los pequeños disfruten estas fiestas al máximo.